hola qué tal amigos cómo están buenos días bueno pues el día de hoy yo ya me levanté muy temprano para llevar a mis hijos a la escuela y de aquí me voy a ir a hacer la siguiente actividad es ir a trabajar en mi lonchera mi taco truck entonces lo que voy a hacer ahorita es llevar a los niños ir a comprar unas cositas que me hacen falta para la lonchera y de ahí venir a la casa cargar todas las cosas que tengo que subir a la camioneta para irme a la comisaría a recoger mi taco truck bueno pues los invito a que me acompañen a ver este vídeo completo para que no se pierdan ningún detalle del vídeo y pues sin nada más que agregar comenzamos vamos aquí en camino los niños y yo a su escuelita entonces ya ahorita yo me voy a hacer el mandado que tengo que hacer y pues vamos pues aquí voy en camino a vender amigos un poquito tardecito el día de hoy pero ahí vamos y bueno pues así es como llega todo amigos miren con los movimientos del camión a veces suele voltearse a las cosas pero pues tratamos de manejar despacito para que no se me golpeé nada aquí está aquí está el permiso que tengo para poder vender aquí en eeuu y bueno pues vamos a abrirle el gas de lo más importante vamos a poner también esta esta polita gracias por acompañarme a trabajar amigos que me parqueé un poco mal así que tengo que chocar bien más para adelante perdón entonces déjenme moverlo un poco bien pues ahora sí lo puse en su lugar hay que quedar en el cajón vamos a ponerle aquí el colito y aquí es donde trae las cosas que le voy a prender ahorita en un ratito para prender los refrigeradores aquí está el gas vamos a abrirlo vamos a ponerlo para deben apenas lo lave y ya tengo un poquito de polvo entonces bueno vamos a levantarle las cortinas no se si se enfoca bien hay que levantarle esta cortina y así mismo vamos a levantarle otra cortina se suelen pegarse entre sí ahí está ya quedó entonces esta puerta se abre por adentro entonces pues vamos a cerrar vamos a ir a llevar este letrero de los tacos allá a la esquina y vamos a empezar primero que nada voy a prender la plancha amigos porque eso es lo que me quita un poquito más de tiempo porque hay que prenderle el piloto y está la pachupada miren con los movimientos se caen las cosas así que debo manejar despacito vamos a prenderla y bueno después de mucho mucho reto ya pude prender el piloto está haciendo mucho calor aquí en la lonchera vamos a ir a llevar el letrero vamos a ponerle un poquito de carne adobada hasta vamos a poner pollo y asada hasta voy a pitar cilantro ya piqué un poquito de cebolla se escuchan un poquito de ruidos porque aquí al lado hay varias gasolinerías en mi casa siempre a las noches lavo bien el cilantro y lo pongo a secar lo envuelvo en un papelito de estos entonces así es más fácil pues no me gusta estar mojando tanto el cilantro y llegando aquí pues como que se quema entonces en mi casa le doy su buena lavada en la noche lo dejo pecar y ya otro día lo podemos quitar sin ningún problema pues así es amigos mi rutina de todos los días que compré esta lonchera antes como les he contado me dedicaba a hacer bufet y a hacer taquizas pero ahorita estoy enfocada en la lonchera tratando de aguentarla y pues me gusta revolver el cilantro ya nomás le doy una medio picadita también no me gusta picarlo mucho porque se hace feo entonces lo vamos a poner aquí en la cebolla y esto es de todos los días amigos esto es de todos los días ya nada más voy a picar una cebollita más vamos a quitarle por aquí vamos a quitarle esta parte ya cuando mi marido el tóxico sale del trabajo viene y me ayuda o él va y recoge los niños a la escuela o yo voy y lo recojo paso al baño checo que me hace falta si se me hace falta algo de la casa pues ya lo traigo vamos a picar esta cebollita días atrás estuvo súper caliente el clima entonces aquí se sentía muy muy caliente pero bueno miren pues ya viene el frío hay que ser positivos hay que echarle ganas al trabajo mucho poco nada lo que es de venda llega a pasar pues hay que ponerle el lado positivo a las cosas hay que esperar a Dios ahí vamos atrientándonos poco a poquito gracias a Dios si tenemos venta entonces pues que más podemos pedirle a Dios somos privilegiados de poder salir todos los días de estar vivos y poder trabajar vamos a seguir echándole ganas vamos a limpiar el coche miren lo que queda por este lado tengo unas cositas que estoy calentando al vapor y pues como ya es medio día ya me dio hambre me voy a hacer unos tapitos miren las tapitas asadas más me voy a hacer unos deliciosos tapitos de asada esos son para mi con un cafecito vamos a prepararlo voy a poner cebollita cilantro miren que chulada como la bandera de mi México lindo y querido voy a poner salsa roja porque es la que a mi más me gusta y bueno pues vamos a hacerle los honores pues como se ve aquí tengo carnita unos chilitos carne asada frijolitos me voy a hacer un cafecito amigos le pongo dos cucharaditas trena para el café vamos a ponerle azúcar saben siempre a esta hora me da tanto sueño ya tuve una rochita de venta entonces ahora si ya estoy bien cansada pero bueno queríamos dorte queríamos carrito pues hay que toparle que más le vamos a hacer y pues cuando no hay mucho que hacer lo que hago es por la tabla me pongo a limpiar un poquito entra mucho polvo de arriba aquí tengo mi ventilador miren está haciendo muchísima calor este ventilador mi mamá me lo regaló aquí lo tengo encendido porque hace mucho 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 calor estos días ha estado bien exageradamente caliente entonces también por eso traigo el agua aquí loco pero es así las Y bueno amigos pues ya llegó Mi esposo desde hace ratito me está ayudando aquí Ya me voy a la escuela de los niños Voy a ir a recogerlos Me regreso Y ya me va a cubrir un ratito En lo que yo vengo para cerrar la luchera Lavar la plancha Y pues más cositas que salen Para quedar en un ratito cubriéndome En lo que yo voy por los niños Vamos a echarle gasolina al generador Ya tenía Mesas que no agarraba este carro Miren es estándar En ratito se me dio olvida Pero pues ni modo Vamos por el niño Y bueno pues vine a comprar Unas cositas que me faltaban Me voy a ir a cubrir A mi esposo porque Dice que duele la lanchera Entonces voy a ir a llevar esto a la casa Y a ir a cubrirlo para allá Ahora si está Y bueno pues aquí ando aprovechando Para lavar un poquito los trastes Que mi amorcito ya ando un poquito cansado Y vamos a apurarnos a lavar los trastes Porque ya este En la comisaría ya no tengo mucho tiempo Entonces voy a limpiar muy bien toda esta área Todo todo el cochinero que se hace Lo vamos a limpiar para que mañana esté lista Para seguir trabajando Dando unas deliciosas Sosada price Para comer nosotros Aquí en la lanchera Le vamos a poner cebollita Le vamos a poner crema ¿Quién ha probado la sosada price? La verdad están muy muy ricas Puedes comértela como Pues como botana también ¿Quieres salsa roja o verde? ¿Verdad? Vamos a ponerle salsa verde Vamos a disfrutar esta rica sosada price Vamos a ponerles unos jalapeños salados Y listo Bueno amigos Pues ahora si ya nos vamos a la casa Ya recogimos Ya la ve casi todo Ya nomas hay que dejar la lanchera En la comisaría Para ya irnos a la casa Que escucha música de fondo Y ya Vámonos Está haciendo mucho calor Gracias